No confían demasiado en el azar, quieren dejar todo atado en el Ayuntamiento de Bilbao y por eso el equipo de gobierno dice que ha diseñado unas cuentas pensando no solamente en el presente sino en el futuro, apostar, aunque ahora estemos en mal momento, porque todo va a mejorar y hay que diseñar también ese Bilbao dentro de unos años. Esta mañana se ha aprobado ese presupuesto que será de 585 millones y medio de euros. Entre los temas que se han tratado y que no han tenido consenso, el de soterrar la estación de Febe a su paso por Zorrocha. Unos dicen que se hará gracias a ellos y todos quieren llevarse esta promesa que todavía no se ha cumplido. Pasará y este Ayuntamiento, este equipo de gobierno va a seguir trabajando sin descanso para estar en la meta de salida y seguir construyendo un futuro de calidad sin dejar a nadie atrás. Consenso en que no podemos volver a la casilla de salida de 2008, bueno, menos en Bilbao, donde lo que se plantea es seguir haciendo lo mismo que en 2008, esconder la cabeza como las avestruces y esperar a que escampe, como si así todo fuera a volver a una situación anterior. Para mejorar la movilidad y la accesibilidad en los barrios, para invertir en la infraestructura ciclista, para resolver de una vez portadas por todas cuestiones como el soterramiento del tren de Zorroza. Estará conmigo que tener que escuchar que empieza a dar sus frutos la reivindicación y lucha de H. Bildu en relación al soterramiento de las líneas de Febe a su paso por Zorroza, me va a permitir, señora Fatuarte, decir que ya esto es la repanocha. O sea, en primer lugar, el tema no está vivo por el H. Bildu, sino por el alcalde. Si esas infraestructuras que son un debe hacia la ciudadanía y a ciertos barrios de la ciudad, como son el tranvía que hemos presentado y era volueta, y, por cierto, ha tenido que llegar el Partido Socialista al Gobierno de España y al Gobierno Municipal para que ambos partidos satisfagamos una deuda histórica con el barrio de Zorroza, que es soterrar las vías de Febe a su paso por el mismo barrio. Quiero quedar con lo positivo y entiendo que siempre merece la pena hablar, negociar y acordar. Seguramente a algunos les parecerá poco, pero seamos realistas y creo que merece siempre la pena el intento y máxime cuando, además, hemos conseguido acordar.